¿Por qué tú nos importas? Nos tomamos los salones del Poli para contarte todo nuestro portafolio de servicios y las herramientas que tenemos disponibles para ti. Hoy te hablamos de las herramientas que tenemos en la universidad como son la página web, el Smart Campus y el Campus Virtual, así también como los servicios que tenemos respecto a certificaciones, cambios de modalidad, cambios de jornada, solicitudes financieras, como son aplazamientos o devoluciones. Ten en cuenta también que tenemos el tema de Saber Pro, que es un requisito de grado. Si tú no te acercas al CSU, nosotros vamos a ti. Politécnico Gran Colombiano Droga ...